Por un poquito de agua fresca, de conducir las ideas, porque tiene delante una jugadora valiente que se está atreviendo con todo en este partido. Y con ese punto y esa celebración, prorrogada, una manga más, Beatriz Jadas Maya. Bueno, que la has sabido hacer, definitiva esa ventaja grande que tuvo.